Les voy a contar más que un chiste, una anécdota, compadre. Pues no pasé por, en un centro comercial había, pues la tienda de mascotas esas que vas caminando y dice, ah mira que está un changuillo colgando y me metí, y se me hizo tan curioso un cotorrito, wey. Pero bien suelto el cotorrillo. Buenas tardes, buenas tardes. Decía, bienvenidos, el cotorrillo, y me gustó, wey. Yo siempre había soñado con tener un cotorro porque un vecino de dos casas tenía un cotorrito, wey. Y yo lo veía que hablaba, ¿cómo se llamaba? ¿Quique? El cotorrito Quique, ese cotorrito no hablaba, era la diferencia. Y la raza, porque era Don Yeyo, que estaba en la mecedora, y la raza cabrona, wey, como ya no veía bien, se le escondía entre los carros y se oía que le decía, la racía, cotorrito, cotorrito, ya quiere hablar, ya quiere hablar. Decía Don Yeyo. Bueno, pero pues yo dije, un día a lo mejor me dan la oportunidad, pues compré el cotorrito. Oiga, ¿cuánto ocupo del cotorro? Digo, no, pues es que no, no se vende, es el de aquí, es el que da la bienvenida. Pues véndamelo, hombre. Y al total que nos pusimos de acuerdo ahí, ya les platiqué, mire, yo tengo dos primas putas, esas me han sacado de cada cosa, de verdad, las primitas. Entonces ahí hicimos una negociación chida, algo económico y algo ya en Cuerpomatic, y total que me llevé el cotorrito, wey, a la casa. No, wey, allá dio un cambiazo el cotorro. Porque pues allá lo había visto, bienvenidos, bienvenidos, y buenas tardes. Y la chía, oye, qué pedo, pues yo bien emocionado con el cotorrillo. Y yo, donde lo veía, le decía, cotorrito, cotorrito, cátelo así, co pendejo. El cotorro, wey. Y yo, qué pedo con el cotorro, loco, wey. Dije, no, debe ser que está malhumorado, como verdad, que hoy no amaneció de buenas. Al siguiente día, le dije, buenos días, tu chingada madre. Y le dije, ah, cabrón, wey. Dije, qué pedo con el cotorro. Y así, cada vez que entraba, wey, lo veía, piojito, piojito, puñetas, puñetas, decía. Y yo, no mames, wey, qué pedo con el cotorro, wey. Y yo, así, wey, la patita, tu chingada madre, la patita. ¡Ah, la madre! Oye, un día me pescó al revés, con la azúcar alta a mí, porque me dijo, pito aguado, pito aguado. Dije, ah, no, eso nomás mi vieja me lo puede decir. Agarré el cabrón, el cotorro, le abrí el congelador y lo aventé para el congelador y le cerré. Se oía el aleteo, wey, adentro, está, trajando el hijo de su chingada madre. Se oía el ruidajado que traía. Oye, de ratito, como, no sé, no pasaron ni seis horas. No, 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 no pasaron ni 20 minutos. Dejó de aletear, de hacer su desmayo en el congelador. Y como que me entró el cargo de conciencia, le dije, no se haya muerto este ya del frío, wey, hipotermia o algo al cotorro. Le abrí al conge. Otra actitud, wey, totalmente. Empezó el cotorro ya. Buenas tardes, señor caballero, amo y dueño de este hermoso hogar. Y que mirá, si le sirvió la congelada que le di. Hasta se me ocurrió echar a mi vieja un día de estos al congelador, a ver si sale así más tranqui. Oye, este, oiga, le quiero pedir una disculpa si acaso con mi actitud de estos días pasados le haya faltado al respeto o se haya sentido usted ofendido, ofendido por mis palabras. Dije, ala, qué pelado tan elegante. No, no, hombre, le dije, pues así con esta actitud la vamos a librar. Yo he platicado con el cotorro, wey. Dije, me dije, yo, no, no sería de uno de los cigarritos que me eché que hayan sido de los de Burgos. Yo estaba asustado. Este, no, y luego ya me dijo, oiga, este, nomás le quiero pedir, este, hacer una pregunta. El cotorro, una preguntita. Dije, ¿qué pasó? El pollo que tiene ahí, el pollo que tiene ahí en el congelador, sí. Ese sí le mentó la madre bien sabroso. Dije, ¿qué pasa eso?